El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho, uno arriba. Margarita Sánchez en el control máster de emisión. Desde Bogotá nos acompaña Álvaro Quique Delgado Galvis en la producción general de Impacto con Paolita, lo mismo que la Quiquecita. Daniel Felipe Alvarado Velásquez en las redes sociales, todos con la dirección de José Velásquez. Vamos a iniciar Impacto, pero por favor, entren a la página de Impacto José Velásquez y le dan compartir y le dan me gusta para que la página siga creciendo, la audiencia siga creciendo y todos sus contactos también sigan viendo Impacto. Vamos con los titulares. En Santander los motociclistas denuncian que son blanco constante de los delincuentes, aseguran que cada día les roban en promedio... Gracias Caracol, manifiesta como en Santander los motociclistas, denunciamos que se están robando cuatro motos diarias para luego pedir rescate por su devolución o amenazan con vender sus partes los delincuentes, pero muchos denuncian y después van disque a retirar la denuncia porque pagan el rescate a la fiscalía, pero se les olvida que los procesos continúan porque el sistema los sigue alimentando. En Río Hacha, en la vía Paraguachón, esto es dentro de un furgón que aparentemente llevaba un cargamento de naranjas, pero los policías encontraron fue 200 kilogramos de cocaína que iban camuflados en las paredes del furgón, le ofrecieron 60 millones de pesos a los policías para que se torcieran, pero no quisieron, fue más la honestidad de estos héroes de la patria. En Quirón, así es como la policía persigue a este camión que lleva colgados a dos ñeritos, dos gamines en bicicleta, de los que se cuelgan subiendo la vía al aeropuerto. Aquí cuando los requisan, los retienen y les decomisan las ciclas. En la vía Amatanza-Santander, con maquinaria de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, asignada a la gobernación, se habilita la vía a la provincia de Soto Norte, beneficiando seis municipios. Pero, gobernador, esto no es suyo, esto no lo hace usted para que no vaya a sacar pecho, esto lo hace la Unidad de Gestión del Riesgo a nivel nacional, porque usted no ha querido atender en sus cuatro años de mandato el arreglo de esta vía. En Bucaramanga, así fue el robo de esta moto FZ de placas KAA88T en el barrio El Diamante, cuando este ladrón le violó los sistemas de encendido y de seguridad, la arrancó, la prendió y se la llevó. En Bogotá, así con cuidadito le quitan un yeso a esta mujer que iba en silla de ruedas a visitar a los presos, pero lo que sospecharon los guardias del IMPED es porque el yeso estaba tan grande y tan gordo, y resulta que llevaba 32 celulares y 32 accesorios para celular entre el yeso. En Vélez, este ganadero de la provincia de Vélez, le propinó una paliza a un delincuente conocido como Sarita, que le robó su celular. En Bucaramanga, así en este bus de Copetrán, la policía embarcó a los 60 indios venezolanos de la comunidad Yopa, que con el pretexto de venir a rescatar a una niña que les quistó el bienestar familiar, pues se vinieron a invadir el viaducto provincial, pero gracias al general Manuel Antonio Vázquez Prada, que los embarcó y los mandó para su país. En Santa Elena de Lopone, la provincia de Vélez, Santander, la policía capturó tres ladrones en el momento en que estaban desguasando una moto, alias Macus y Conejo. Estaban en el procedimiento de captura cuando llegó otro delincuente, el jefe de ellos, el jefe de la banda de ladrones de motos. Les ofreció dos millones de pesos a los policías para que se torcieran, pero estos buenos policías honestos no se dejaron comprar y capturaron a los delincuentes que se robaban las motos en el sur de Santander y en el oriente de Boyacá. Aquí con estas groserías impublicables en impacto les mostramos como una ñerita que dice que una instagranera o Instagram en Bogotá se molesta porque un policía le saca una infracción por violar las normas de tránsito, pero lo que no contaba ahí es que además le sacaron una multa del código de policía y le llevaron la moto para los patios por Bocona. En Valledupar, así fue como el piloto de Barranca Bermeja Kevin Cardona hizo podium, muéstrame las fotos, hay que dar tercero en la categoría 150 centímetros cúbicos, segundo en la categoría 200 centímetros cúbicos y segundo en la categoría 115. En Zipaquirá, Cundinamarca, los renegados, el motoclub de Bucaramanga, se presentaron en el aniversario del gran motoclub Dragon Bikers de Zipaquirá, donde los alados los acompañaron bien por los santandereanos como Hernando Méndez, su esposa, Nicolás Carrero, el abogado, y Hermes, el reparador de armas, estuvieron presentes con otros de sus compañeros. Credioriente, con más de 22 años de experiencia en la colocación de créditos hipotecarios y prendiarios, hacemos la diferencia. Ignore su vehículo público particular o hipoteque su inmueble y de manera ágil otorgamos créditos para libre destino a las mejores tasas del mercado. Visítenos en la carrera 27, número 4860. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. Aquí está la noticia del Canal Caracol que ustedes vieron ayer en la emisión del domingo. A mediodía, cuando el periodista Sergio Díaz, del Canal Caracol o de Noticias Caracol, nos entrevistó para precisamente hablar del robo de motos que se han disparado en Bucaramanga y el área metropolitana y Santander. En Santander, los motociclistas denuncian que son blanco constante de los delincuentes. Aseguran que cada día les roban en promedio cuatro motos para luego pedirles dinero por su devolución o vender sus partes. En calles de Bucaramanga, las motocicletas se han convertido en foco de los ladrones. Aprovechan el descuido de los propietarios que las dejan parqueadas en la calle para llevárselas. Existen denuncias que indican que en la periferia de la ciudad, las mujeres son agredidas para bajarlas de estos vehículos. Están robando las motos a punta de pistola, preocupante porque están muchos delincuentes armados, otros de que llevan el delincuente y nos roban. Jesús Vargas cuenta que un sobrino recientemente fue víctima de hurto. Deja la moto ahí en la calle sola y se va a trabajar, se va para adentro y al llegar ya no la encontró. El hombre le robaron la motica. Los motociclistas advierten el incremento de este delito. Afirman que cada mes se roban 120 motos. Lo llaman, lo contactan, le dicen tienen que pagar, empiezan por 3, 4 millones el rescate y termina negociando mínimo por 2 millones. Pero hay personas que no denuncian y prefieren pagarle el rescate. La policía de Santander capturó tres presuntos delincuentes que se dedicaban al robo de motocicletas para luego comercializar sus partes. Aparece otro sujeto, un tercer delincuente alias Garrapato, quien ofreciendo una gruesa suma de dinero a los policías pretendía corromperlos y lograr la liberación de sus dos delincuentes. Los capturados fueron enviados a la cárcel. Muy bien, por el comandante de policía de Santander, coronel Jaime Alberto Escobar y también por el comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, quienes les están dando duro a pesar de que el robo de motos ha incrementado. Es que me decía un fiscal, uno de los señores de la fiscalía que le llegan los procesos, son tres fiscales que en la Fiscalía de Bucaramanga le llegan los robos de motos, que muchos ponen el denuncio, pero además de que ponen el denuncio de robo, después dicen a los dos, tres días, extrañamente dicen, vengo doctora que me haga el favor y quita el denuncio porque ya me apareció la moto. ¿Cómo así que le apareció la moto? Usted vino a poner el denuncio porque se la robaron. Y hay unos videos que usted dice que se la robaron. Sí, pero es que la moto yo no sé, apareció. Apareció tórtolo, como dice Margarita o Quique. Lo que pasa es que pagaron rescate. Y al pagar rescate, entonces, los delincuentes le dicen, oiga, vaya, yo le entrego la moto, pero si me da dos millones y quita el denuncio. Pues se van, dice, a quitar el denuncio y el denuncio no se puede levantar. Lo único que le pueden dar es una certificación de que la moto ya apareció. Para en caso de que lo pare la policía de tránsito a usted, pues usted sencillamente se va dando cuenta de que la moto no lo van a parar, o ya apareció, no lo van a usted a coger como una moto robada. Entonces, en el sistema queda la denuncia que usted presentó por el robo de la moto. Una cosa es la certificación que le dé el fiscal para que usted pueda transitar libremente con la moto. Pero otra cosa es que la denuncia, la denuncia en el sistema, no recuerdo cómo es que se llama, el nuevo sistema de la fiscalía, que va acumulando los procesos y luego se lo van asuntando todos hasta que logran dar con el paradero de los delincuentes y logran dar con que todas esas motos que se robaron fue tal organización y lo judicializan. Pero eso sigue, porque es un negociazo para los delincuentes, como me decía hoy uno de los fiscales. Es un negociazo de los delincuentes de decirle vaya y retire el denuncio y tranquilamente siguen robando. Pero esas personas que van a retirar denuncio o que no denuncian, al mes o a los dos meses o al tanto tiempo le pueden volver a robar la moto otra vez. Así es de que no crean que van a quedar libres. Y además es una encahuetería que usted no denuncie y no deja que cogan a los delincuentes. O que supuestamente se vaya a retirar el denuncio. Eso está mal, que vaya a retirar el denuncio, porque los delincuentes siguen haciendo de las suyas y el denuncio, como les dije, ya no se retira. Y usted, por ir a la fiscalía a decir que retira el denuncio, que ya le apareció la moto como fue una señora esta mañana, no puede hacerlo, porque lo podían judicializar y a usted lo pueden meter también en la banda de ladrones. Vamos con noticias. Miremos cómo en Río Hacha y vía Paraguachón la policía encontró en un cargamento de naranjas que el cargamento iba bien, pero tan raro que el señor, ¿por qué iba con naranjas para Venezuela si de Venezuela trae naranjas? Pues el camión, el furgón iba de Río Hacha hacia Paraguachón. Y tan raro, entonces los policías dijeron, aquí esta vaina está pasando algo raro. Cuando se pusieron a verificar las paredes del camión, del furgón por la parte de adentro, se dieron cuenta que llevaba, mire lo que llevaba, si quiere adelanteme el video Margarita, un cargamento de cocaína en panelas. Todas esas panelas de cocaína llevaba, muéstrenmela donde se ve el piso, lleno de cocaína. Ahí le siguen buscando, le siguen buscando, más adelante van a ver ustedes en el video o al comienzo, no me acuerdo cuándo es, que se ve cómo hay cantidad, vea todas las panelas de cocaína, increíble la cantidad. Pues el tipo le ofreció 60 millones de pesos a los policías para que lo dejaran pasar y se quedaran callados, pero los policías bien, porque son honestos, policías que conservan su puesto y tienen a Dios por principio de todas las cosas y Dios los favorecerá siempre y Dios los cuidará y le irá bien a ellos y a sus familias, porque son policías honestos que no se dejaron torcer. Seguimos con noticias. Ahora veamos cómo en Girón, mire esta persecución. Esto ocurrió entre la vía de Girón subiendo al aeropuerto. Los policías persiguen, escuchemos el audio de la sirena. Y allá, ¿qué se ve? Un camión. Y allá se ve un camión. Y en el camión, mire, ¿quiénes van colgados? Dos oñeritos en cicla. Pues todos los oñeritos que hayan colgado en las bicicletas, ahora los van a capturar. Ahora vea cómo lo paran ahí. Es que es lo que dice, escuchemos. Bueno, lo cierto es que a los oñeritos les quitaron los celulares, las cositas que cargaban, las armas y los posibles cuchillos, porque casi todos los que van en bicicletas llevan cuchillos y les quitaron las bicicletas y las bicicletas las pierden. Porque las bicicletas van para los patios y allá nadie las puede recuperar. Porque la mayoría de esas bicicletas no tienen facturas, son bicicletas que han sido robadas. Entonces yo estoy de acuerdo con que la policía, y le pedí el favor al general Manuel Antonio Vázquez Prada, al teniente Jonathan Calderón, comandante de la Policía Metropolitana, al sargento Coronado, al intendente Landínez, al intendente Niño y a todos, lo mismo que al sargento Bustamante, para que le quiten todas las bicicletas, y lo están haciendo. Gracias a Dios como obedecedor ciudadano me está atendiendo la policía, las sugerencias, y me están enviando todos los videos de las capturas. Mañana les paso otro video de otra captura de mañeritos en bicicleta. No se le olvide que Lucía es la que le fía, estamos en el mes de la amor y amistad. Si a usted se le venció el SOAT de la moto, y usted no tiene toda la plata, llame a Lucía en horas de oficina, al 318-353-9966. Diga que es de parte de impacto, porque Lucía es la que le fía. Y evite esas sanciones, realice la revisión técnico-mecánica en Revited. Si no tiene toda la plata, allá también se la fían, porque Lucía es la que le fía. Llame. Seguimos con noticias. De una vez vamos con Style 923, me decía Margarita. Bueno, no, vamos con otra noticia y después vamos con Style. En Matanza, Santander, la vía estaba destruida en algunos sectores, en algunos tramos le habían pedido al gobernador que la arreglara, que la arreglara, y no ha habido ningún poder, ni el poder de nadie que lo hiciera. Solamente el poder de Dios, que iluminó al jefe de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que le ordenara al gobernador. Bueno, gobernador, no se nos olvide que usted tiene una maquinaria que es de nosotros. Atienda la necesidad, porque la vía Matanza está en pésimas condiciones, está derrumbada y los derrumbes han acabado y ponen en riesgo la vía a los que por allí transitan, vea. Pero al gobernador, ¿qué más le tocó? Pues la maquinaria mandarla para allá, porque esa no es de él. El gobernador sacando pecho con lo que no es de él, porque a pesar de que muchas veces los campesinos de Zuratá, de Matanza, de California, de Charta, le pedían el favor de que les arreglara la vía, el gobernador no les paraba bolas, hasta que el gobierno nacional mandó y le tapó la cara al gobernador, díselo, esa maquinaria no es suya, póngala a trabajar, en la que le están pidiendo los campesinos y los habitantes de esos municipios. No se le olvide que usted tiene la oportunidad de que le decoren su cuatrimoto, de que le decoren su motocicleta, vaya, se la pongan bonitas como estas, el cuatrimoto o cualquier vehículo que usted tenga, las motos chopper, las custos, o mandarse a hacer un tatuaje ahí en la avenida La Rosita 2485, Style 923, Javier El Chiqui Ferrer, ahí mismo le hacen un tatuaje bonito para Margarita, que se quiere mandar a hacer una rosita en la nalga, no un amigo, para que no se la mande a hacer otro amigo, es que dice que un amigo manda a hacer una rosita en la nalga, y dice, ¿usted qué hay o qué? Nada, Margarita sí le queda bonita, por eso vaya, Style 923, en la avenida La Rosita 2495, ahí con Carrera 25 en Mucaramanga. Saludos a el Hotel Santa Sofía, a Marquitos Chaparro, a todas sus hijas, a Poporoy, restaurante Poporoy, que está en la sintonía. Y hoy, ayer fuimos a comer en la cazuela de Roger, qué delicia, ¿qué fuimos a comer en la cazuela de Roger? Pues fuimos a comer pescadito de mar, deli, deli, delicioso. Yo me comí una cujinúa, mi viejito se comió un lebranche, mi madrecita se comió una sierra, mi esposa se comió una, ¿cómo se llama? Una curvina, qué delicia. Y mi suegra comió este delicioso arroz con coco. Vaya usted también a la cazuela de Roger, que entre semana tiene la cazuela de mariscos desde 9 mil pesos, y sancocho trifásico todos los días a la hora del almuerzo desde 9 mil pesos. ¿Dónde queda? En la calle 54, diagonal a pasaje Escopetran. Seguimos con noticias. Veamos ahora cómo en Bucaramanga, cómo fue el robo de esta motocicleta FZ en el barrio El Diamante. Se están robando un promedio de 4 motos diarias en el área metropolitana, 120 motos al mes, y están recuperando solamente, en el mes se están recuperando 10 motos la policía. O sea, está muy mal el balance del trabajo. ¿Por qué? Porque estamos dando papaya. Vea, este amigo nuestro dejó la moto en el barrio El Diamante frente a su casa, pues ya lo estaba viendo el ladrón, la vio, le destrabó, le quitó el seguro, le pegó los cables del switch y se la llevó. Y gracias a que fue grabado con cámaras de seguridad del arma Lancet, se pudo identificar al delincuente quien en los próximos días será capturado junto con la banda de Villa de Girardot y la otra banda del sector de Las Pulgas, que son los que están robando motos, y otra banda del sector de Florida Blanca, que ya los han identificado las policías, en los próximos días se darán capturas. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque, domicilios al 685-1588. Los esperamos. Saludos para mi amigo Caro. ¿Caro quién es? Caro es de la empresa coordinadora, quien recoge y entrega como reloj, dice contrarreloj. Saludos motero para ese gran amigo de apellido Caro. No recuerdo el nombre, discúlpeme. Yo soy cabez de gallina y lo que no apunte de una vez, paila, se me olvidó. Y también saludo al del barrio San Luis, a Mercedes Silva, a Rafael Enciso, y a su nieta Natalia Cadena, que está en la sintonía, y a los clientes de Santanderiana de Cascos, que fueron a comprar hoy mientras estuvieron, estuve yo allá mandando a arreglar el espejo, la direccional, el comprando un casco nuevo, comprando un impermeable nuevo. Y un amigo que estuvo allá comprando, un cliente de Santanderiana de Cascos, Rafael Anaya, que está en la sintonía. Y también saludamos a Paulito Mojica, y a todos los señores de la sala de atención, al usuario SAU, de la Fiscalía General de la Nación, seccional Bucaramanga, y al nuevo director seccional. Y ahora al exdirector de la Fiscalía, que ahora es magistrado, al doctor Carlos Javier González, magistrado del Tribunal de Medellín. Lo mismo que a Anderson Torres, fotógrafo, fotografía publicitaria y fotografía para eventos sociales como matrimonios. Llámelo al 310-271-7157. Fotógrafo profesional que se llama Anderson Torres. Bueno, y a propósito de Santanderiana, perdón, de Santanderiana, de mi viejo sazón, hoy yo me comí una deliciosa, deliciosísima bandeja paisa, los lunes bandeja paisa. Y ayer, el sábado, ¿esto fue ayer o el sábado? El sábado, perdón. El sábado estuvimos celebrando el cumpleaños de esa señora, la cuñada de Martica, la esposa de mi amigo Teo, el veterano de la Guerra de Corea. Ella se llama, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Ahí está el nombre, Margarita. Uy, espérenme, porque ahí ya estuve el cumpleaños. Mire, en mi viejo sazón ya tienen adornado el rinconcito con la mesa para 20 personas, o para las que sean, si son menos, también no importa, para que todos vayan allá a mi viejo sazón a comer de lo rico. En restaurante mi viejo sazón y a celebrar el cumpleaños. Saludo para quien está en la sintonía, Marta Villalba, dice, Marta Villalba es la esposa de mi amigo Teo. Pero que su cuñada se llama María del Carmen Macías López y estuvo de cumpleaños el pasado fin de semana. Vamos con noticias. Pero permítame, voy a saludar a unos televidentes que son televidentes de Impacto Firmes y que todos los fines de semana están compartiendo con nosotros y todos los días en mi viejo sazón y aquí en Impacto están dándole compartir. Para Sergio Antonio Gélez García, Ronald Ortega, Adrián Rangel Banegas, Pedro Pablo Rangel Banegas, y dice Orlando Acevedo Ortiz, Pedro Pablo Rangel Banegas, gracias, claro que sí. Oscar Armando Suárez Caballero, Ceci Rodríguez, Pablo Coronel, Ernestina Pinto Telles, María Cristina Morales, en Yopal, Casanare, bien, María Cristina. También para Néstor Pavón, que nos está sintonizando. Y son muchos, muchos los televidentes como Gerardo Cáez, Marlon Brown Rodríguez, Johnny Castro, Gerardo Cáez, ya los saludamos, a Carlos Delgado, que dice que felicita a la policía por el excelente trabajo, Gloria Rolón Silva, Gabriel Galvis Duarte, desde el Alfonso López, que también está en la sintonía, y a todos los amigos que siguen conectados con nosotros, muchas, pero muchas bendiciones. Lo mismo que para mi amigo Jorge Castro, Oscar Castro, y para la esposa de mi amigo Jorge, Doña Rosita, que está en la sintonía de todos los amigos de Taxi Autos, la EDS, la Unión, en la calle 45 con 17, donde yo voy a tanquear gasolina, siempre en la más barata de la ciudad y la mejor media pilas, porque mi moto hace cuatro galones y medio. Y extrañamente, en la bomba de la carrera 27 con calle 37, me aparecieron, que le dije, ¿cuánto le debo? 40 mil, 42 mil pesos. ¿Cómo así? ¿Por qué? Si mi moto hace cuatro galones y medio, la traigo con medio galón, y le echo cuatro galones, y aparece que le echó cinco galones, pilas, porque hay bombas que están robando, hay bombas que están robando, hay que tener mucho cuidado. Por eso yo voy a Servicentro de la Unión en la calle 45, carrera 17. Vamos con esta noticia, miren Bogotá, o esta mujer intentó ingresar a la cárcel a Picota, supuestamente iba con una silla de ruedas, iba a una visita conyugal, iba en silla de ruedas y con este yeso, y cuando los guardias se dieron cuenta, oiga, pero ese yeso está muy grueso, pues le empezaron a quitar el yeso, y miren lo que encontraron dentro del yeso de esta señora. encontraron que llevaba 24 celulares escondidos dentro del yeso, vea, y ahí la siguen sacando a celulares, vea, dentro del yeso llevaba celulares al piso, además de celulares llevaba 32 accesorios para celular, un destornillador, llevaba esa mujer, cuatro ceguetas, lo iba a llevar, lo iba, quería ingresar a un pabellón de alta seguridad, según informé el INPEC, la amplitud del yeso, o sea, el tamaño del yeso generó sospechas cuando la mujer pretendió pasar los filtros de seguridad, la mujer estaba en silla de ruedas, esta vieja que llevaba adheridos a un yeso porque efectivamente estaba fracturada, llevó las radiografías que sí, que estaban fracturadas, pero debajo del yeso que le estaba cubriendo la fractura, perdón, encima del yeso llevaba otro yeso, pero en el yeso llevaba 32 celulares, ¿cómo le parece? ceguetas y destornilladores, bien por el INPEC y ahora la pobre va a tener que le hagan visita conyugal pero en la cárcel de mujeres, del buen pasor. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía, habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7, 644-4978 en Bucaramanga. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Chip y Chape, la casa del motociclista, cambia tu casco viejo, no esperes más, sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo. Aprobamos su crédito en 15 minutos. Carrera 18, número 46218. La Unión Servicentro, donde lo encuentras todo, gasolina, eso móvil, 100% calidad y medida exacta, gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor. Estamos ubicados en la calle 45, carrera 17 esquina. Visítanos. Bien, yo voy a tanquear el Servicentro en la Unión calle 45, carrera 17. La medida es exacta. Vaya y diga que va de parte de impacto de José Velázquez. Y haga saludos moteros, así como deben hacer todos los que nos saludamos. Miren, Vélez, este video. Aquí cuando este sujeto que va acompañado de cuatro perros siempre, dos chandosos y uno grande, pues el sujeto que le están dando contra el piso es Alia Zarita, un delincuente que es un vicioso y es un atracador, pues le robó el celular a este ganadero y arrancó corriendo. El ganadero con buen físico lo cogió, lo capturó, le quitó el celular y como no ha llegado la policía, pues dijo, pues bueno, antes que como sé que lo van a dejar libre porque la cuantía no da y este sujeto ya robó varios bases, entonces voy a darle una par de caricias y le empezó a hablar bien, vea muchacho, pórtese bien, mire este cabezazo contra el piso para que usted recuerde que no debe robar y mire cómo le seguía, tenga, tenga y tenga y tenga porque así es que se le debe dar a los delincuentes que no hacen las cosas bien porque los jueces de control de garantías los dejan libres. Taxi Auto Ciper Centro, comercializamos cualquier clase de vehículo público particular, todas las marcas con financiación directa, más de 38 años de experiencia, nos caracteriza por la seguridad, confianza y amistad que mantenemos con nuestra cartera de clientes, visítenos, Carrera 27, número 4860. Qué bien por lo que hizo el General Manuel Antonio Vázquez Prada, Prada, comandante de la Policía Metropolitana, duro contra la piratería de Uber, mañana les voy a mostrar unos carros piratas, carros de alta gama, carros bien, pero la gente sigue pirateando con Uber y se les olvida que cuando yo cojo un celular y llamo a un Uber, la policía también puede coger el celular y me dice que Uber está más cerca y tenga, lo van haciendo seguimiento, este que se aplaca el Uber, tenga, párese ahí señor, bájese señora o señor, este es un pirata, usted está haciendo, lo inmovilizan, le sacan una multa que vale tres veces lo que vale una multa normal por cualquier vehículo, los patios se los cobran tres veces más caro que cualquier día, por lo menos un día de patios de un carro vale 70 mil, pues le cobran cuánto, le cobran nada más y nada menos que, perdón, 210 mil pesos, cuánto le vale la grúa para que inmovilice un pirata, 210 mil, cuánto le valen los patios, 210 mil, cuánto le vale la multa, 600 mil, saludos para mi amigo Gerardo Murillo, un hombre que fabrica suelas y que está en la sintonía, las suelas especiales, las plantillas para mejorar el rendimiento, mejorar cuando uno tenga lesiones, cuando uno tenga dolores en las articulaciones, eso es lo mejor, Gerardo Murillo se la fabrica. Vamos con noticias, 60 indiesitos, 60 indiesitos venezolanos, que habían venido y que por esta niña, porque se las había quitado el bienestar familiar de que la niña estaba flaquita, a punto de morir y mal alimentada y entonces el bienestar familiar en un operativo que hicieron con la policía se las quitó, pues se vinieron a rescatar a la niña y habían invadido el viaducto provincial, el viaducto de la novena, ahí al lado del obelisco, pues estaban generando problemas de desorden, de desaseo, porque ahí mismo se hacían, ahí mismo cocinaban, estaban dañando las zonas verdes, pues lo levantó la policía y los echaron en este bus de Copetrán y los llevaron hasta Cúcuta, bien por el general Manuel Antonio Vázquez Prada. Seguimos con noticias, bueno, aquí miremos ahora cómo en Santa Elena de Lopón estos delincuentes estaban desguasando las motos para vender las partes, las traían a Bucaramanga, las vendían, otras las llevaban para Boyacá, otras las llevaban para Barbosa, de unas motos que se robaban en Boyacá, que se robaban en el sur de Santander, Paula también fue una víctima de ellos y pues esos sujetos se robaban esas motos y estaban haciendo, estaban desguasándolas cuando tenga, ¿cuáles sujetos son? Margarita, muéstrame la foto, ¿los tenemos ahí? Los sujetos, bueno, ahora los vamos a mostrar más adelante, los sujetos que capturó la policía están desguasando las motos, uno de ellos alias Macus y el otro alias Conejo y estaba capturándola la policía cuando llegó otro sujeto, el jefe de la banda alias Garrapato que le ofreció dos millones de pesos a los policías para que se torcieran y no capturaran y no dijeran nada y se quedaran callados, pues los policías no le comieron cuento porque vale más la honestidad de un policía que sabe que hoy puede recibir dos o veinte o sesenta millones pero en cualquier día lo van a pillar y tenga los van a coger entonces por esa razón la policía los capturó le metió conciertos para delinquir hurto agradado y calificado y si las motos tienen muertos encima también los meten en los delitos que tengan por muertos las motos en el operativo la policía comisó tres motos y esqueletas más que ya estaban listas para quitarle las partes bueno y mire esta señora que es una señora como un jona youtuber una instagramera no sé cómo se llamara esa vaina bueno lo cierto es que no se puede ponerle el audio porque la vieja muy grosera una vieja ñeringa ñeringa completa pues policía la paró por cometer una infracción de tránsito por hacer un giro prohibido y estaba en esa cuando la vieja se puso pero escuché un pedacito por ahí porque ya no dice groserías en la mitad de la final casi pero es terrible la grosería pero es una monorrea no 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 mejor quítelo porque es que esas groserías de enfermedad de negras terribles que dice esa señora y por eso ahora le quitaron la moto y la metieron al pote y le sacaron una multa ¿por qué? por irrespeto a la autoridad y le aplicaron el código de policía seguimos con noticias ahora veamos cómo en Valledupar hubo esta carrera pónganme el compromiso cuando arranca la carrera de motos y me va intercalando con las fotos la van poniendo bueno este es el momento en que en Valledupar vea Valledupar increíble si tiene una pista de carrera si tiene una pista de motovelocidad lo que no tenemos en Santander señor gobernador de Santander señor alcalde de Bucaramanga lo cierto es que allí en esa pista en esa carrera de motovelocidad pónganme una una carrera y foto ¿sí? carrera y foto porque es que yo quiero decirles que este muchacho oriundo de Barranca Bermeja Kevin Cardona hizo podium representando a Santander a quedar tercero en la categoría 150 centímetros cúbicos una foto quedó segundo en la categoría 200 centímetros cúbicos y segundo en la categoría 115 centímetros cúbicos este piloto de Zipaquirá seguimos con noticias veamos cómo en Zipaquirá los renegados de Bucaramanga estuvieron celebrando el cumpleaños de Dragon Bikers donde está Inesita el coyote Jorge Fernando Nieto mi amigo Orlando Nieto donde está también George Pachona allá estuvo Hermes Hermes el reparador de armas Alirio Mantilla presidente de los renegados y su esposa Amparito don Hernando Méndez y su esposa y también estuvo bueno varios amigos allá en Zipaquirá escuchemos lo que dicen en este reportaje que hacen nuestros amigos con Javier Calaveras es la más fácil de ubicar por el frente ¿estás segura? ah sí ¿sí? sí bueno ya listo ya con eso es suficiente porque ahí están todos nuestros amigos bien vamos a saludar a Socorro Prada que toda la noche lo ve Danieli Morales Gabriel Jurado Gabriel a Pablo Eduardo Rueda también saludamos a Leticia Díaz a Gustavo Rodríguez que está en la sintonía que detrás del Colegio del Pilar una rata dentro de la malla del Colegio del Pilar fumando marihuana y la policía no hace nada dijo que hay un caída ahí sí es cierto Santiago Ortiz que nos felicita por el programa Jairo Alonso Quiroga Galeano desde Cimitarra la capital ganadera de Santander y la Magdalena Medio saludo motero Jairo Alonso Quiroga Galeano también para Julián Soto Barrera desde Barranquilla Julián Gabriel Jurado Gabriela desde Mariquita Tolima Gabriel Jurado Gabriel Gabriela desde Mariquita Tolima que nos está sintonizando William Pardo desde Miami Florida Giovanni Hernández Pabón de Girón Gustavo Rodríguez Socorro Prada Ricardo Ramírez Querez Miguel Ángel Rodríguez Medina Carlos León Jairo Alonso Quiroga Galeano José Ayanez Balaguera Gabriel Galbiz Duarte Gloria Rodalón Silva para mi amigo Sergio Santos Checho que se recupere pronto después de esa cirugía el Señor lo tenga en la gloria siempre bendiciendo y siempre adelante siendo un triunfador lo mismo que saludo motero para Javier El Chiqui Ferrer y la oración del Dios todo poderoso para las personas que se encuentran enfermas y necesitan de nuestra oración a ustedes también muchas bendiciones gracias por estar con nosotros Margarita Sánchez estuvo en el control máster de emisión Álvaro Quique de Gago Galvis en la producción general de impacto y José Velázquez Pereira en la dirección general les deseamos una feliz noche muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesús saludo motero chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira José Velázquez Pereira